En la presencia nacional fueron reprimidos bañadenses que fueron a exigir a ese lugar que se declare emergencia, la zona donde están, porque de verdad la situación es insoportable para muchas familias paraguayas. ¿Qué pasó concretamente, Jorge? Por favor, danos toda la información. Fue un enfrentamiento brutal, Menchi, entre los bañadenses, de los dos bañados, y también los cascos azules. Estamos ahora en compañía de uno de los bañadenses que al parecer sufrió ataques por parte de los cascos azules, ¿no es cierto? Sí, lastimosamente nosotros estuvimos manifestándonos pacíficamente aquí. De repente vinieron los hidrantes, les llamaron Churros de Aguasol, las compañías que estaban haciendo un teatro para apagar el fuego supuestamente, porque las compañías estaban ahí y el fuego estaba acá frente al portón. Al día ya empezaron a reaccionar los cascos azules y empezaron a disparar a Malsalvo, a tiraron sus gases lacrimógenos, que también afectaban a los vecinos y empezaron a disparar contra nosotros. Yo tengo 10 impactos de balines de bomba por todo el fuego, Jorge. Vamos a mostrar, ¿se podemos ver, Aero? Sí, por favor. Acá en el brazo tengo dos. Por la espalda no puedo contabilizar lo único que yo sé. A ver, yo te voy a ayudar. Acá estamos observando otro rastro de la herida por el balín. El que tengo ahí, el más feo, ese es el impacto de dos balines, no una. Y también tengo, ¿verdad?, aquí por la pierna, ¿verdad?, que me golpeó el tendón de la rodilla. Acá. Y este es lo que más duele porque me golpeó el tendón de la rodilla y me hace cojear. Bueno, recalcamos cuáles son los pedidos que ustedes vinieron a hacer. Bueno, nosotros lo que venimos es a reclamar las promesas del ministro, ¿verdad? La asistencia a los danificados. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos hablado, hemos dialogado. Curita quiere que entremos a hablar con él, pero ¿qué vamos a hablar con Curita? Es decir, él no tiene poder de decisión. Acá el que tiene poder de decisión es el señor ministro. Es decir, ustedes recibieron una invitación por parte del jefe de gabinete para conversar. Claro, teníamos esa invitación, pero nosotros no aceptamos porque ya no queremos hablar con él. Queremos hablar, nosotros queremos hablar con el dueño del circo, no queremos hablar con el payaso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a acercar con otra de las bañadenses. Vamos a conversar con usted para que nos cuente cuál es la situación allá. Mira, yo te puedo decir, ayer yo manejaba el dato de ayer. El dato de ayer es que teníamos 7.15. Yo tengo el agua de mi casa como a una cuadra, pero de ahí hacia abajo todo está inundado. Imagínate lo que significa el río a 7.15. Eso significa que de ahí para abajo está todo inundado, si ya ha salido toda la gente. Tú ves, tú vas y ves todo el agua, las casas ya debajo del agua, ves todo. La gente ha salido, no hemos podido salir tranquilo porque la inundación esta vez del río ha sido impresionante. Entonces ha sido, la salida de nosotros como bañadenses ha sido una estampida más que ninguna cosa. Una estampida. Entonces hemos tenido que organizarnos pésimamente. No hemos tenido ninguna ayuda del gobierno, ninguna. Y resulta que como no hemos tenido ninguna ayuda, ha sido la coordinadora, la gente del mismo sector, gente de nosotras que nos hemos hecho impidiendo algunos motos de la EMPO como hemos podido. Y hemos estado, estamos saliendo porque seguimos saliendo. Es una hora que si llega con ruido lo que se ha podido, que es casi nada. Hay gente que está con hule, con hule, tapada con hule, con plástico. Hay gente con esta lluvia. Después de eso no hay baños. No tenemos terciada, no tenemos chapa, no tenemos puntales para hacer las casas. Y seguimos inundándonos y seguimos saliendo. Ahora ya no hay más lugar. ¿Dónde nos vamos a ir ahora? Si ya está todo copado, hemos copado todo. ¿Dónde más ahora? Por eso nos reíamos en la mañana y decíamos vamos a ocupar la calle de la SEMA ahora. Porque el río no se detiene y nos seguimos inundando. Bueno, y decir que las chapas y todas esas ayudas es algo provisorio nada más. Provisorio, nosotros lo que necesitamos es justamente una respuesta de fondo. Lo que nosotros queremos es la defensa costera, pero ya, para que en el fondo podamos vivir en nuestro lugar y no tener que salir ni molestar a nadie. No queremos molestar a la gente de nuestro alrededor. No queremos molestar a la gente de las plazas. Lo que queremos es quedarnos en nuestro sitio y poder vivir tranquilos y dignamente. Eso es lo que queremos. Bueno, muchísimas gracias señora Menchi. Este es el panorama que se está viviendo acá, en frente a la Secretaría de Emergencia Nacional. Estos bañadeces vinieron a solicitar asistencia por parte del Estado y lo que recibieron fueron los ataques. Pero hay que decir que no solamente ellos fueron espantados como animales, porque sinceramente nosotros presenciamos esto y fue brutal el enfrentamiento entre ambos. Los cascos azules dispararon balines de goma, también arrojaron gases lacrimógenos y los bañadeces lanzaron este tipo de piedras que yo tengo acá en la mano. Algunos autos fueron, o sea, los vidrios de los autos fueron rotos por piedras como esta porque ellos no tienen otra manera de responder. Es decir, fue un enfrentamiento brutal realmente. Realmente el jefe de gabinete acá les invitó a mantener una reunión, pero ellos rechazaron porque ya están cansados de tener conversaciones, conversaciones y no recibir ayudas concretas. Jorge, ahora ellos estaban manifestándose pacíficamente, decían, y de pronto llegó la represión. ¿Cómo fue que se genera todo esto? Bueno, lo que ellos estaban haciendo exactamente era una manifestación pasiva. Ellos empezaron a las 9 de la mañana más o menos. Sí, a las 9 de la mañana. Nos vinimos a manifestar muy molesto porque ya hemos venido a hablar muchas veces con el ministro. Yo estuve hablando personalmente el día lunes que éramos un grupo de cobañados. ¿Pero en qué consistió la manifestación? O sea, era pacífica realmente. Más pacífica. Traíamos obras de teatro, un baile y estábamos. Lo único que hicimos porque queríamos llamar la atención fue quemamos una llanta porque queríamos llamar la atención y que nos tomen en cuenta porque no nos toman en cuenta. No existimos. El ministro el otro día nos dijo que no era necesario declarar emergencia porque estaba todo bajo control, estaba todo súper bien, estaba todo normal, que no había ningún problema. ¿Cuál era el problema? nos preguntó. Bueno, Menzi, es la respuesta que nos da la bañadense. Bueno, gracias Jorge, muy amable. Hasta luego. Adiós.